Quiero cantar un corrido que sucedió en buena vista Una ex hacienda en Saltillo, ahora es mi escuela querida Institución de prestigio, que fuera un sueño dorado Y para México entero, con mucho orgullo decimos Hoy le canto a mis paisanos lo que mi escuela añoraba Traer tus restos a casa y estar de vuelta otra vez Tú representas la esencia que llevo en el alma Como una herencia bendita que siempre va a florecer Don Antonio Narro, hoy te celebramos Y ahora que coincides con estos cien años Queremos decirte que tus estudiantes son los vigilantes De este gran legado Don Antonio Narro, hoy te recibimos Y tú te mereces un lugar sagrado Y ahora con nosotros estarás de nuevo Serás nuestro emblema De este centenario Tú y tres por siempre decimos Estoy muy agradecido Que nunca olvido mi escuela Y lo que has hecho por mí Que un alma mater se escuche y resuene con ganas Como una herencia bendita Herencia bendita que me diste a mí Don Antonio Narro Don Antonio Narro, ahora que has llegado Y ahora que coincides con el centenario Queremos decirte que nunca olvidamos Que eres un ejemplo Que eres un ejemplo De hombre visionario Don Antonio Narro, te llevo por siempre Que en mi último aliento Te diré en silencio Que siempre agradezco Que tengo presente Que tu me forjaste Que tu me forjaste Cuidre para siempre Don Antonio Narro En tu centenario Adiós mi escuela, de ti me alejo Pero presiento que volveré Adiós mi escuela, de ti me alejo Pero presiento que volveré Tus dormitorios Tu comedor Mis compañeros, adiós, adiós Mis compañeros Respedida no les doy Porque no la traigo aquí Se las deje en buena vista Pa' que se acuerden de mí No la traigo aquí 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 No la traigo aquí